Desde el Garrobo viene nuestro siguiente artista, nuestro siguiente invitado, me atrevería a decir, nuestro siguiente participante. Él apareció en Admisiones convertido en un Elvis que el jurado incluso tardó un poco en entender. Porque era un Elvis que representaba a ese Elvis de los últimos momentos, un Elvis cansado que él interpretaba, que él imitaba en algunos momentos, incluso calcando reacciones a ojos caídas del gran, del gran, grandísimo artista. Pues en su desafío apareció lo que será un regalo para todos nosotros. En su desafío aparecieron, sus majestades, con permiso de la satánica, las otras, las de Liverpool, los Beatles. Él... Los Beatles. Recuerdo yo eso de los Beatles. El artista que vamos a disfrutar a continuación es, desde hace mucho tiempo, el vocalista de uno de los mejores tributos a los Beatles que hay en nuestro país, más conocido como Los Escarabajos. Disfruten y mucho de lo que viene a continuación, de Elvis a los Beatles, siempre palabras mayores, sus majestades, Los Escarabajos, su majestad, José Luis Blanco. La primera vez que estuve aquí estuve con un tema de espectáculo, de showman, y en esta ocasión me decanto por una canción de melodía y de puro sentimiento, The Long and Windy Road. Aunque es una canción que conozco sobradamente, la he cantado muchas veces al estilo de Los Beatles, quiero hacerla más a mi estilo, para que mi voz se abra y se muestre en todos los aspectos que esta canción permite. Que no se trata de ver a Paul McCartney, sino de ver tu esencia. Exactamente. Hoy tengo que darlo de pecho, esté como esté de garganta. Tenemos que romper, pero siempre controlando la voz, es muy importante. Perfecto. Cantar por Los Beatles son palabras mayores, así que tiene una gran responsabilidad a ver qué le parece a nuestro jurado. Ojalá que esta canción sorprenda al jurado y pueda pasar a semifinales. ¡Felicito. ¡Felicito. ¡Gracias! 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 ¡No, yeah! ¡Gracias! Antonio Torres en el papel de los otros Beatles José Luis decía Mariola Cantarero y lo sigue diciendo todo es que estaba todo todo es que yo he visto a Paul McCartney es que incluso no lo sé incluso físicamente es que la boca como la ponía las dejadas de la increíble no de verdad o sea es un tributo maravilloso a un gran artista una canción preciosa no sé mis compañeros pero yo personalmente lo he disfrutado mucho gracias muchísimas gracias 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 que trabajazo actoral el tuyo se lo oí porque 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 musicalmente usted es un bicharraco pero encima es que se nota que le divierte mucho hacer la performance completa hoy los Beatles obviamente tienen legión universal de fans pero es que los escarabajos también tienen lo suyo esa ese tributo vuestro a los Beatles lleva mucho tiempo haciendo muchos kilómetros trabajando mucho haciendo feliz a mucha gente y también arrastra gran legión de seguidores sí sobre todo también de pequeños nosotros nos asombramos los conciertos que muchas veces son chavales de 13 14 años que alucinan con los Beatles de hecho nosotros impartimos también clases en los colegios aprende inglés con los Beatles y ve como los niños conocen a Paul McCartney conocen a Ringo Starr a John Lennon con edades digamos te estoy hablando con edades de GV de escolar pequeños y bueno y los Beatles son universales es una música que siempre perdurará son los padres ya lo dijo John Lennon antes que Elvis no hubo nada pero después de Elvis estuvieron los Beatles y muchos grupos más pero los Beatles son emblemáticos memorables y llegan con todas las canciones cuando me dijeron elige una canción digo ¿cuál elijo? hay una cuestión hay una cuestión de que de que mi grupo lo puedo decir digamos el único grupo que tiene un certificado académico de haber interpretado todas las canciones de la discografía completa de los Beatles en directo lo tenemos nosotros los Escarabajos largo vida los Escarabajos y a Oselui Blanco tu voz me encanta Oselui tu voz me encanta pero no sé me he metido demasiado hasta los hechos y todo ¿no? valorar tu actuación aquí para mí yo creo que es la mayor rayada mental de la historia del programa para mí porque no sé muy bien qué valorar exactamente porque hace interpretaciones magistrales en estilo de y claro la música es universal por supuesto pero creo que al intentar gestualizar como otra persona y tener el tono de otra persona a veces se llega a la verdad musical y a veces te aleja entonces lo que hace es un arte en sí pero casi cabe en otra categoría y me veo quiero ver más porcentaje de ti simplemente porque creo que para meterte en la piel de un personaje de esa manera a ese nivel tan grande hace falta una sensibilidad increíble entonces por ese increíble grado de sensibilidad y el tono de tu voz y el arte que manejas en el escenario por mí sigues para que nos regales más de ti estrella encendida la de Jesús reina pero te lo prometo que es de esas veces que digo bueno yo he venido aquí a escuchar a este hombre lo he disfrutado muchísimo y ahora qué no quejarse que habéis escuchado por Macarnia realmente está hecho ya nos ahorramos los 20 segundos estrella encendida por parte de José Mercé todas las posibilidades José Luis de seguir en el concurso y no hay nada que elegir elegido está tengo aquí porque sé que tienes vos para eso y me encanta que hayas cogido vamos casi te he obligado pero te vas a alegrar casi no es la palabra casi no del todo te vas a alegrar me faltó la pistola quiero que haga algo de Nino Bravo como el son cuando aparecen Elvis los Beatles y Nino Bravo bueno está bien no está mal bueno no ha sido tan malo bueno no me digas que no bueno yo creo que no ha sido tan malo ha sido bueno está bueno esto que yo temía que como habías apuntado usted la patita del flamenco digo que te pone por Martinete habrá cantado Martinete Nino Bravo lo investigaremos de entrada José Luis Blanco se va por su puerta grande vamos 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 estar un poquito nervioso porque la defosalidad te lleva a eso pero realmente es una canción que dominaba y controlaba y la banda me ha acompañado maravilla he estado super bien A mí me ha gustado, me gusta la voz de José Luis, me gusta su manera de actuar y me lo paso bien viéndolo, creo que eso es lo importante de todo esto. Me haría mucha ilusión de que me rescataran para semifinales para poder hacer una canción también en español y de esa manera podía defender todas las posturas, cantar en inglés, cantar en español, por Elvis, por McCartney, por Nino Bravo y por quien haga falta. Gracias.